Hola a todos gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a que hora me estéis viendo. Hoy os traigo un avance, el siguiente vídeo que he hecho con el chip este que incluye un MT3608, es un aumentador de voltaje, elevador de voltaje, un voltage booster, llamadle como queráis. Esto es lo que nos amplifica el voltaje, he hecho un vídeo que podéis ver aquí arriba, anterior, en el cual explico cómo configurarlo, este aparatito. Bueno, pues aquí he unido tres en paralelo, con lo que quiero conseguir más amperios en la salida. Por eso os explico el problema que tenía. Tengo una batería alimentada por mi placa solar, que ya con el tiempo está muy viejita, y bueno, ya cuando se carga, al final de la tarde ya empieza a dar, se queda en 8 voltios, con lo cual no puedo alimentar el inversor de corriente, con el cual alimento mi ordenador. Bueno, pues eso era hasta hace unos días, porque ahora mismo estoy metiéndole a este elevador de voltaje, le estoy metiendo los 8 voltios que me vienen de la batería. Ya podéis ver en el vídeo cómo al configurarlo, pues elevo ese voltaje a 13,5 voltios. Bueno, pues he hecho eso en tres circuitos iguales, y los he configurado los tres en 13,5 voltios, y he hecho las conexiones en paralelo, para que el voltaje se quede igual y se aumente los amperios de salida. Entonces, mira, por aquí le meto la corriente, y por ahí sale la corriente hacia el inversor. El único problema que he visto, que a la hora de enchufar el ordenador, pues el ordenador, como que la corriente que le salía del inversor no le gustaba, o era demasiada, no lo sé. El caso es que he descubierto un truquillo, que le enchufo en uno de estos, le enchufo un soldador que tengo por aquí, de cable normal y corriente, se lo enchufo, nada más que lo enchufo, le doy al botón de encendido del ordenador y se enciende. Ya una vez que ya ha encendido, ya lo quito y ya sigue su funcionamiento normal. Bueno, pues eso, si hay alguien que tenga energía solar en casa y esté con ello y no sepa cómo aumentar el voltaje para algunas aplicaciones, en caso de que le pase esto que me pasa a mí con la batería, o que, por ejemplo, tenga una batería de 12 voltios y lo quiera ampliar a 19, también podría hacerlo con este aparatito. Y ya te digo, sumándole los... o sea, sumando más plaquitas en paralelo, aumentamos los amperios. Esta placa de salida se supone que tiene 2 amperios, que aguanta. Según he leído por internet, no aguantaría tanto. Pero bueno, en vez de poner 2, he puesto 3, porque el ordenador me requería 2 amperios y medio o por ahí, entonces he dicho, pues mira, pongo 3 y me curo en salud, y si uno funciona un poco mal, se le hará la carga sobre otro. Y bueno, el caso es que la unión hace la fuerza. Y bueno, el inversor de corriente, pues funciona perfectamente. Como podéis ver, está ahí haciendo ruidillo y funcionando. Este es un inversor de corriente que tengo de 12 voltios o 24 voltios de entrada. Y funciona a 1500 vatios, que bueno, nunca lo he probado con tanta potencia, pero bueno, ya lo haré en siguientes vídeos. Y nada, si os ha gustado el vídeo y habéis encontrado alguna cosa que no haya respondido a vuestras dudas sobre este chip, podéis suscribiros a mi canal, podéis darle me gusta al vídeo y podéis también hacerme cualquier tipo de comentario a través de la caja de comentarios. Y bueno, ya te digo, aquí estamos para ayudaros en lo que buenamente podamos. Jugando con la energía del sol, como se puede. Un abrazo a todos, que paséis un buen día y dadle duro a esta pandemia, que se aproximan tiempos difíciles y hay que estar todos más unidos que nunca. Un abrazo y hasta luego.